Felicitaciones, Ginchos. Muchas gracias. ¿Me podés contar cómo fue la carrera? Larga y cayó bien, pero un cabello medio peligroso para correr, un cabello medio en doce. Después se buscó el alambre y ahí nomás lo corregí. Gracias a Dios tuve, para ganarle todavía. ¿A quién le pensé dedicar esta carrera? A todos los dueños, a todos los chicos amigos. ¿Tenían alguna otra carrera para correr? No, vine a correr, especialmente este nomás. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y bienvenidos atrás. Gracias, un abrazo a todos. ¡Todo bien, colonia!